Es muy importante tener una alimentación balanceada. Para estar bien nutrido, por ejemplo, haces alguna actividad física, hay que alimentarse bien. Ahora, ¿cómo se nutre el cerebro? Es importante, entre otras cuestiones, los ácidos grasos como el omega-3, DHA. La cuestión es que nuestro organismo no lo produce, así que hay que incorporarlo mediante los alimentos. Alguien dirá, bueno, omega-3, DHA, pescado. La novedad es la riqueza de omega-3 de las microalgas. Es muy importante esto, porque así, si tenemos una alimentación balanceada y no nos falta este ácido graso, podemos funcionar mejor en todo sentido, físico y sobre todo el coco. El DHA es un ácido graso poliinsaturado. Es un ácido graso que forma parte de la familia de los omega-3 y es el más largo y complejo y el que aparentemente lleva a cargo y es el responsable de todos los beneficios. Nuestro aprendizaje y nuestra memoria dependen en gran parte del DHA. También la salud cardiovascular y nuestro sistema visual, nuestras retinas. El ser humano no lo fabrica, debe obtenerlo de los alimentos. Es decir, es un nutriente y es un nutriente esencial, porque justamente tenemos que obtenerlo permanentemente para que cumpla su función. Y como no podemos fabricarlo, tenemos que tener en cuenta cuáles son los alimentos que tienen DHA. Los alimentos que tienen el DHA básicamente tienen que ver con los peces de agua fría, con los peces azules, con el atún, con el salmón, con las truchas, con todo ese tipo de fauna. La manera de poder mejorar nuestra ingesta de DHA en general tiene que ver con los suplementos. Cuando nosotros examinamos y analizamos los países, los diferentes países del planeta, son muy pocos los países que ingieren naturalmente cantidades adecuadas de DHA. La suplementación sería el camino. Ahora, ¿qué cuestión es esta de las microalgas? Porque hasta hace un poquito, y realmente, bueno, esta es la cuestión de ir aprendiendo, aprendiendo, que la Amazonia no es el pulmón del planeta, que la verdadera riqueza de purificación del aire, obviamente que es muy importante para el equilibrio de la región, pero está en fictoplantos, microalgas, que generan en los océanos aire puro. Bueno, lo mismo acá, que la riqueza está en los océanos y en los mares, y obviamente que tenemos que cuidar los bosques, pero realmente se va conociendo cada vez más y mejor. Así que riqueza para estar bien nutrido físicamente y mentalmente. Seguimos.